Y ahora un boletín informativo de Moro Noticias. Hasta el momento no se ha cumplido con lo prometido. Ya la semana que viene, Ingeniería estará aquí haciendo un levantamiento, estará haciendo presupuesto. Amplía esta y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com. Voz informativa Melvis Cabrera. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Moro Noticias. Informamos diferente. Moro Noticias